Qué mal rollo da, ¿eh? Y 21 años y está hinchado O sea, cuando has metido el acelerador tan rápido Para estar así con 21 años Tela, ¿eh? Que este tío da miedo O sea, tiene un cuerpo que te vuelve loco Tío, qué mal... Esto de aquí te juro que no sé lo que es, ¿eh? Qué desagradable, tío No sé qué será, ¿eh? 21 años la criatura, ¿eh? ¿Te compensa hacer esto? Opa, opa Azaroso Lo que vas a ver a continuación Ha sido emitido en vivo y en directo En mi canal de streaming Si te gusta el contenido del canal Y de los directos Te agradecería muchísimo Que te suscribieras Y que le dieras like Para que Industrias Fufi siga creciendo Los nanos más apretados Que se saben todos los códigos Y yo te esperamos por aquí Que empiece el vídeo Quiero reaccionar a esto Porque es un perfil muy loco No me acuerdo quién me lo mandó Pero me dijo Fufi, esto lo tienes que ver Así que si queréis que vea cosas O cualquier vaina Pues me lo mandáis Y le echamos un ojo Genetic Anomaly 21 años Qué locura, ¿eh? Qué locura Yo con 24, tío A ver Que vamos a ver cosas ahora mismo Que vamos a flipar todos Un ratillo De Anomaly Future IFBB Pro Tampoco se esconde el chaval, ¿vale? No es un caso que diga Buah, tío Nati, Lifetime, Forever My G What's up What's going on Nadie se pone esas cosas, ¿vale? Este ya va Con las cartas sacadas Este tío está jugando al póker Y te está enseñando las cartas Directamente Yo creo que ya Cuando alguien te dice Que quieres ser IFBB Pro Tú ya entiendes Que para ser un culturista pro Y medirte la pinga Con los pros Vas a tener que Entrar al juego de los pros Y todos ya sabemos Lo que es Entrar al juego de los pros Salir de clase Cruzar la calle Y entrar a la chuchería A coger Lo que... La mandanga buena Este jambo Con 21 años Que tiene de todo Menos 21 años Yo creo que tiene 21 años Desde que salió en prisión Es una locura O sea Realmente No tiene ningún sentido Espérate a ver si puedo Ponerme la pantalla bien Para que lo veáis ¿Dónde me vas? Con 21 años Así O sea Yo entro a mear Yo meo bastante, ¿vale? Mientras entreno Yo entro a mear Y me encuentro en el puto lavabo A el gigante de Buriet Con una máscara de miedo Y yo me meo antes de entrar Y de abrir la tapa Yo te lo juro que no entiendo Esto de ponerte una máscara Pa' posar O sea Es muy raro, tío Es como No sé si visteis Los padrinos mágicos Insertamos foto por aquí Del padre Del chaval Es que no me acuerdo cómo era Pero había uno que tenía Una bolsa del súper en la cabeza Porque no quería sacar la cara No entiendo No lo entiendo Pero mira Qué mal rollo da, ¿eh? Y 21 años Y está hinchado A más Es que está gigante A ver Sí que es cierto Que la piel Suele ser un poco reflejo De lo que pasa dentro Y no hay que estar ciego Para darte cuenta Que este chaval Muy sano Lo que es sano De típica foto Que saldría en el libro De conocimiento del medio De dos chavales jugando Muy sano No se le ve, tío O sea, tiene manchas raras Tiene la piel como sucia Que esto Obviamente es bastante indicador De uso de chuches Y no uso Yo creo que es abuso heavy Porque con 21 años Estar como Es una roca, tío Es que es Antinatural Completamente esto O sea, es que no es Es open O sea, me refiero No es que pueda haber la duda De, guau, es que este chaval Tiene muy buena estructura Y tiene muy bien puesta la... Es que no Mirarle las venas Mirarle la piel Tiene un poquito de gine incluso El tamaño El trapecio Mirarle Lo del trapecio Es muy cantoso O sea, este tiene como Todos los checks Para saber que toma Pero bueno Que tampoco estamos aquí Hablando de si toma o no La cosa es que Yo creo que con 21 años Este tío está en En sexta marcha Apretando Hasta, vamos Parece que se está echando Una carrera con Fernando Alonso Va a tope Es que mi... Uf Uf, uf, uf Esto, eh A ver Esto pasa cuando vas muy bombeado De que te puedes apretar un poco Y te deja como la mancha esta De un momento De rollo de la sangre Y todo eso Pero uf El sudor este Que debe oler a... Adecuace Es que... No sé, tío Es que yo veo estos vídeos Que son los típicos Como que el típico chaval Pelo brocoliano Ve este vídeo Y dice Buah, tío Es que yo quiero ser así Yo quiero ser así Yo veo un vídeo de estos Y me da Todo el repelús del mundo Decir Buah, tío No me apetece nada Buah Por nada del mundo Me pincharía Te lo juro Que yo veo estas cosas Y si es que tuviese ganas Que no las tengo Se me quitarían Y es que lo veo insano La vida es muy bonita Esto es frase Para ponerlo en el estado de Whatsapp La vida es muy bonita Para cortártela O sea, nunca sabes Cuando te puedes ir Pues no te estés Quitando días Y... Joder Con 21 años, tío Que no irá con poco precisamente Que no es un cuerpo Que digas tú No, es que lleva muchos años Haciéndolo bien Para estar así O sea, cuando has metido El acelerador tan rápido Para estar así con 21 años Tela, eh No sé, tío Es que lo veo muy insalubre todo, tío Lo veo muy insalubre Y no sé, tío Porque tú te metes en los comentarios De un típico TikTok De alguien así Y la gente Buah, mi ídolo, mi ídolo A mí no sé, tío A mí me... Me da mal rollo Y también Es lo que digo siempre, eh Que tú cuando ves gente de esta Tú ves solo la publicación Cuando salen bien Cuando son felices Cuando están entrenando Pero tú no ves el tío este Si a lo mejor en su casa Está deprimido Si está mal Oye, que a lo mejor está bien Y el tío es feliz Y de puta madre Pero tú no sabes realmente Lo que hay detrás Porque hace boom Parece el puto amo Y todo lo que tú quieras Pero yo creo que Internamente el tío Tiene medio depresión Está como raro Creo que alguna vez Lo ha comentado Y aparte de lo que te pasa En el cuerpo Y los efectos secundarios En el cuerpo También es Lo que te toca en la cabeza, tío Cuando te metes ya A nivel hormonal Es que te vuelve O sea, te vuelve loco el cerebro, tío Los efectos psicológicos O sea Dan hasta casi más miedo Que los físicos, tío Que sí, que sí Que está gigante Y es una locura, eh Que eso no lo discute nadie O sea, es muy loco, tío Es como grotesco Como que no voy a negar Que el tío está gigante Y que es un bicho, eh Mami, aquí con Larry Wills Aquí sin máscara Larry Wills vs 20 years old Es que 20 años, eh, cabrón Que no Esto no quita Que el chaval no haga la dieta bien Que no entrene bien Que seguramente lo haga Pero, joder Yo no sé cuántos de aquí Tenéis 20 años O sea, tampoco sé cuántos años Empezó a entrenar Y todo lo que tú quieras Pero, joder 20 años, eh Es que cada vez Cada vez empiezan antes, tío A ver Porque también es un poco Por efecto llamada de Buah, es que la gente Que más visitas tiene en internet En el fitness, obviamente Luego, a nivel mainstream No tiene nada que ver Pero la gente en el fitness Los que más alcance tienen Son los que toman Entonces, muchos chavales Quieren ganarse la vida con esto Empiezan tomando Y empiezan a tomar antes Y esto se vuelve loco Antes Hace años Cuando no había redes sociales Ni nada Pues se meterían Cuatro culturistas Ultra freaks Y ya está Y el público normal Es que Hace unos años Yo por lo menos Cuando yo empecé Cuando yo empecé en el fitness Por 2018 Así Yo me acuerdo con mis amigos Que para nosotros El que tomaba algo Que entre nosotros No tomábamos nadie Pero para nosotros Que alguien tomase Era como Hostia, que pringao Vaya reventao Está destrozado Como que vergüenza ¿Sabes? Yo me acuerdo Cuando empezaba con mis amigos Y decíamos Hostia, no sé quién toma Vaya mierda Vaya reventao ¿Sabes? En plan Encima está así Pero ahora es como Lo guay ¿Sabes? Es como que ahora Los grupitos de chavales Que empiezan Es como Guau, tío Es que este ha empezado a tomar Y mira lo que ha mejorado No sé qué Es que me da un poco de pena Por ese sentido Y tampoco ha pasado tantos años Es una locura, tío Y ahí te deprimiste Porque pensarán esos Tus amigos de ti No, hombre, no No, hombre, no Pero me acuerdo que El hecho como de decir Guau, voy a tomar Es como ¿Qué haces, tío? Con tu vida Ahora es como Guau, qué guay está Que sí, que hay gente Que no, no sé qué Eso cuánto Pero sobre todo Es por el típico perfil De chavalín Full influenciable Que se meta al gym Porque es bastante inseguro Y acaba tomando decisiones De gilipollas Que le van a joder El resto de su vida Pues eso pasa Cada vez se consume más química Y antes Y todo esto Es que No hay No tienes nada que hacer más Que meterte en internet Y mirar los perfiles De estos chavales Que a ver Que yo no le voy a decir A este tío Que haga lo que no haga Porque este tío Si ahora mismo Se gana la vida con esto ¿Cómo voy a ir yo a decirle? Con un millón de seguidores Que no lo estáis viendo Pero espérate que te lo pongo Con un millón de seguidores Nosotros solo conocemos A este tipo de gente ¿Sabes? Que ya le va bien ¿Sabes? Y se gana la vida con su físico Pero anda que no hay chavales Que ven esto Lo quieren imitar No consiguen llegar a seguidores Ni tampoco acaban teniendo Un físico súper destacable Y se acaban jodiendo la vida Por intentar llegar a algo Que nunca llega ¿Sabes? Es como No, yo quiero ser culturista Tío Ni siquiera has competido nunca Llevas dos meses entrenando Y vas a tomar Que hay chavales de Hostia Llevo ya entrenando tres meses ¿Qué tomo? Es como ¿Qué haces con tu vida? ¿Es una gilipollas? Que yo no O sea Yo nunca lo voy a defender El hecho de tomar cosas Obviamente Ojalá ni existiera Pero si me dices Que eres alguien Que lleva muchos años entrenando No sé qué No sé cuánto Y es tu sueño Competir Y darte de hostias Con los mejores Y dices una genética Pues digo Mira lo entiendo tío Pero el típico chaval Que todavía no sabe hacer Ni prep banca No tiene ni 100 kilos En prep banca Y ya está pensando más En a ver que me meto Para estar así En vez de Voy a entrenar De esta manera O de la otra Es que ¿Qué coño está pasando En el mundo tío? Te lo juro que a mí A mí se me No sé tío No sé No sé si es culpa De los padres Y de los hijos Y de internet Que tampoco me voy a poner Yo a salvar el mundo Que yo soy un antihéroe Pero vamos Que yo veo lo que hay A día de hoy Y joder Yo me alegro Que flipas De tener 24 años Bueno 23 24 en noviembre Y que No esté En la época De que tiktok Y yo ser joven Es que me refiero La gente que ahora mismo Tiene Entre 10 años Y 18 Y se ha criado Con tiktok Hostia puta tío Hostia puta Dios os acoja En la gloria O donde pueda tío Porque Va a haber Una de Taraos Una de Taraos Y de gente Colgada Y hecha polvo Y de peña Con expectativas De la vida Súper distorsionada Es que es una fumada Tío Yo me alegro De haber crecido Con el facebook Jugando en el parque Con la pelota Y no con instagram Y con tiktok Y con gente Haciéndose Postings Lleno de chuches Cuando vaya Picblock Pero si si tiktok Describe la infancia De muchos Y la dopamina Esta de vídeo Tal Es que te vuelves Gilipollas A new 21 year old Mutado Esto no se que coño es Osea No se que coño Es este puto bulto De aquí Yo no se si es que Esta guardando El gramo y medio Para que no le pille La polio O que esta guardando Pero tener aquí Un bulto Muy normal No es Hernia Hernia en el antebrazo Hostia Noto que es eso Que grima Es que no voy a discutir Que tiene un fisicazo En verdad Que está Osea Es que no es un No es un cuerpo De culturismo Osea No se tío Pero lo veo como No se me hace estético Ni bonito Pero se me hace gigante Osea Míralo tío El puto trapecio Gigante El pecho gigante El brazo Osea Lo veo como El torso un poco corto Y la cintura un poquito ancha Para Osea Lo estoy analizando ya Como para culturista Pero a nivel Tocho Está muy tocho este tío Lo que Lo que no entiendo Es esto Osea Yo aquí no se que está guardando el tío No se que está guardando Atleta Atleta híbrido Atleta híbrido Pero Una cosa que no puedo cuestionar Es que tiene un músculo Que encima Se le ve bastante bien Se le ve bastante bien Al compadre 21 años la criatura 21 años la criatura Y lo del antebrazo Te lo juro que no te se decir Pero es que claro Luego Hablamos del togi Y no se que No se cuanto Del togi Que vaya mierda De influencia Pero tío Esta gente No va con poco Y este tío Está apretando mucho más Que el togi Ya te digo yo Que el togi No va ni con la mitad De lo que va este Y no se cuanto va No se con cuanto va el togi Pero vamos Que este tío da miedo Osea Tiene un cuerpo Que te vuelve loco Este vídeo Lo amortizó bien Tío Tío que mal Esto de aquí Te lo juro Que no se lo que es Uff 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 Tío normal Que te enseña Lo que entrena No se que no se cuanto Pero no te está flexeando De stay natural Aquí ¿Sabes? Osea Yo creo que es un poco La diferencia Entre un Samsung Y esto Los vídeos siempre iguales Uff No se Tampoco hemos visto Nada de espalda ¿No? La espalda Si tomas cositas La espalda La sueles tener Bastante Bastante pocha Oye mi amor Mi amor Es que parece Parece eso tío Cuando te están ahogando Y empiezas a estar rojo Joder Parece un pollo alas Tío No se Es que Me da de todo Menos ganas De estar así Y la peña Preguntándole si es natural Flipante Pero realmente Tío es que Este deporte Realmente es un deporte Muy a largo plazo Tío Que tardas años En tener un buen físico ¿Te compensa tanto Apretar el acelerador De esta manera Siendo tan joven Cuando la vida es tan larga Y los culturistas Tienen su prime Como a los 30 35 Y este chaval Tiene 21 ¿Te compensa hacer esto? Aparte de por Tener más visitas Llamar más la atención Y todo el rollo Porque claro La gente que te está siguiendo Son chavales que Quieren ver como Un tío se pincha Y a ver como acaba Pero Los fans que puede llegar A tener este tío ¿Tú eres que se preocupan Por su salud? Los fans entre comillas Que va a tener Es gente diciéndole Sí, sí, métete más A ver qué pasa A ver qué pasa Venga, métete Luego cuando se muera Jo, se ha muerto Bueno, no pasa nada A otro Venga, a otro La peña le da igual Quieren verte Reventar La peña quiere verte Reventar Entonces tío Hacer esto por Sí, tienes muchas visitas Muchos likes Y todo lo que tú quieras Pero La gente que te está dando Apoyo Realmente no quiere verte bien Y el día que estés malo Por lo que sea Que te siente mal algo No van a estar ahí Tío Y eso es una putada Y a lo mejor La gente que sí que va a estar ahí Que son su familia Y sus amigos Que le digan Tío, no hagas esto Te estás jodiendo Pues Le digan Me da igual Voy a hacer lo que quiera No sé tío Casi está como tú Tiene que entrenar Sí, sí, sí Entrena un poquito más Se pondría como yo Es un lipoma maligno Maligno Como Majin Bu Majin Bu Majin Bu Pero no sé tío Vegano Es que la máscara Da mal rollo eh La máscara da mal rollo De verdad El pavo se ha ido A la tienda del GTA De la playa Y se ha pillado Todas las máscaras eh Tío, imagínate Meterte al lavabo Y encontrarte esto tío Yo no sabría qué hacer eh Yo me vuelvo loco ¿Qué es esto tío? No enseña No enseña la espalda Si os fijáis eh El pavo flexiando De que cuando tengo Un buen pump De antebrazo Me crece Y el Eddie Hall Jartándose Dudo mucho Que el Eddie Hall Se riera tanto Si su hijo Estuviese así O sea Yo no sé si te ríes Por decir Estoy flipando O si jaja Que gracioso tío Pero a mi me cuentan esto Como algo bueno Y yo diría tío Me estás dando miedo Me estás dando miedo Uff Que mal rollo me está Uff Que mal rollo tío Que mal rollo Y se parte la polla Es que a mi no me hace A mi no me hace Ni puta gracia eh A mi no me hace A mi no me hace Ni puta gracia Realmente esto eh Me da hasta repelús Que lo tomen Como algo gracioso A ver si encuentro Algún vídeo de espalda O algo Pero si os fijáis No tiene nada de espalda No sé No sé cómo tendrá La espalda eh Ah mira aquí Hostia puta Pues nada Lo que veníamos diciendo tío No sé Parece que se le ha quemado La espalda Y que se le está cayendo La piel 21 years Bulk Starting point Back update No pump O sea que está pesando Como 100 kilos aquí Sergi Ahora después de ese prime Guapetón No sé tío Se ve muy raro esto eh Esto que es pelo Pico Pata No entiendo nada tío No entiendo nada Y ahora es como Super guay Flexearte la edad Y estar super fuerte Pero no sé tío No sé Yo creo que Que se entiende El hecho de tomar Tendría que ser como un plus No tendría que ser La base de todo Porque me da Mucho la sensación De que este físico es Chuche Chuche No es Entreno a full Y tomo un poco de chuche Y voy viendo Es como Chuche 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 ¿Cuántas veces estoy diciendo la palabra? Y luego un poquito de entreno Y un poquito de dieta Me da la sensación eh Que también te digo Que este tío entrenará Y comerá muy bien Porque si no así de grande No te pones Pero hombre Nosotros vemos Culturistas pros Que todos conocemos ¿Vale? Y que son muy famosos Y conocidos Y no están así Y no están así tío Tú no les ves esta piel Tú no les ves Eh Estos granos Tú no les ves estas cosas Y hablo de gente Que todo el mundo conoce Y que Suben vídeos a internet Y que vas a las competiciones Y lo ves Y no están así tío ¿Qué dosis? Es que yo no sé cuánto son las dosis Pero vamos Supongo que mucho No te sé decir si Un gramo Creo que es bastante La verdad Pero no te sé decir Si 300 Es una locura O medio gramo No sé Y a saber Qué sustancia Luego ya eso es Vamos El libro de química De la ESO ¿Qué estás tomando? Rubidi, Berilli, Fransi Haces lo de estudiar Porque yo lo hice en catalán Hidrógeno, litio Sodio, potasio Rubidi, Cési, Fransi Era así ¿no? Sí Los gases nobles Yo qué sé tío ¿Qué se estará metiendo este hombre? No sé Pero bueno Parece ser que Su pic de internet Es que tampoco lo conozco mucho Este chaval Tampoco lo sigo Simplemente me lo mandasteis Para que lo reaccionara Y que veáis un poquito el físico Hostia Maya de 2023 82 kilos 105 Aquí ya iba seguramente Con gasolina premium Esos hombros Esos hombros I might I might la cookie Y tampoco tenía aquí Lo del antebrazo Sí Los hombros Pero claro Aquí los hombros O sea si os fijáis Aquí los hombros No destacan tanto Como por ejemplo Aquí O sea aquí los hombros Destacan demasiado Pero luego Es como que le crece El trapecio Una burrada Le crece el brazo Una burrada Mira Y ya no parece que Tiene mucho hombro obviamente Pero no destaca tanto 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 No sé tío No sé Decidme vosotros Lo que pensáis De todo esto Si creéis que A lo mejor Traijardear las redes sociales Siendo joven Aprovechándote de las chuches Y tal Compensa Como se ponga de moda El entrenamiento híbrido Este tío Se queda sin comer Buah Imagínate que tu Tu manera de flexear En internet Sea flexear de esto A saber que coño es Hostia Que mal rollo Cabrón Stop doing that Oh my god Uff Hay uno que Bueno hay uno que ha puesto aquí Que es Cuando un fluido Se sube por encima De los músculos Y deja No sé qué sé cuánto Hostia no sé Se le ha quedado ahí Se le ha quedado ahí Un líquido raro creo Un coágulo No coágulo no Creo que Si no sé tío Buah Me está dando una floje Es que Cuando veo cosas así Guarras No me desmayo Pero me quedo como Como me baja la tensión Y me está dando un mal rollo La verdad No quiero saber nada tío Yo No sé A mí esto No me mola un pelo Tiene un millón y medio seguidores Bueno un millón coma uno seguidores Si A la gente le gusta esto Pues esto va a tener visitas Tampoco es en plan No chavales Dejad de seguir Si a la gente le gusta esto Yo quiero saber Por qué a la gente le gusta A mí me da un poco de rebelión Sí que te puede llamar la atención Pero el hecho de apoyarlo Y darle como support Para que siga Porque al final La gente que sigue a alguien Le da like Compra sus productos Lo que sea Pues al final De forma directa Lo que estás demostrando es Oye tío Me gusta lo que haces Siga haciéndolo Entonces joder Parece que tiene mucha gente Que quiere que siga haciendo esto Veremos a ver Cómo acaba la cosa Yo espero que Que no le pase nada malo Pero hombre El tío parece que Lo está buscando a más no poder Está buscándolo más Que el campeón La lesión en el gym Y eso que el campeón No se lesiona nunca Que me dé alguna máscara De esta para Halloween Y que voy a luchar Con mis demonios internos Pero lo del antebrazo Eso Hostia puta Yo me lo iría a mirar Corriendo Pero vamos Si te da visita Sigue apretándolo Sigue sigue No sé Pero da mucho mal rollo Sigue 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 Sigue